Internet nos ha dado la posibilidad de estar presentes en tantos otros lugares a la misma vez. Que es un trabajo más arduo la mayordomía de nuestro momento. Quizás suena un poco raro, un poco fancy, pero la mayordomía del espacio de uno. ¿Cómo lo administramos? Ponte que Dios te ha dado tu espacio y tu tiempo. Son como los talentos de la Biblia, ¿no? Donde a uno le dio tres talentos, a uno le dio uno. Y Dios ha dado esos talentos. Y uno de ellos talentos es tu espacio y tu tiempo. Claro. Entonces, para uno, o sea, si uno llega y está en este espacio y este tiempo. Pero en vez de estar presente en este espacio y mayordomear su momento. De forma que uno esté presente de qué está el Espíritu Santo haciendo aquí y ahora. Si uno está presente en el momento de otro. Es como estar codiciando los talentos de otro.